El día de hoy, nos toca hablar sobre algo que nadie quiere hacer, pero que es absolutamente necesario. Y aunque en mi repertorio tengo los suficientes chistes funables para que me lleven preso, claramente estoy hablando sobre los controladores de Valorant, el rol más importante y al mismo tiempo más infravalorado del juego. Y es que yo no termino de entender a esta sociedad moderna, en la que todos quieren tirar y vender humo por todos lados, pero que a la hora de jugar Valorant, nadie quiere ser el humos. Porque aceptémoslo, a la hora de iniciar partida, siempre tenemos a los que instapiquean Jed y Reina, y luego a la persona que elige Killjoy. De último, a las dos pobres almas que deben cargar con el destino del equipo sobre sus hombros, porque son literalmente obligados a decidir entre trolear y jugar lo que ellos quieran, o convertirse en unos seres de luz que sí se saben la de chambear, y eligen, aunque sea un controlador, para tener la mínima posibilidad de ganar esa partida. Y digo mínima, porque yo nunca confío en la parvada de infelices que no esperan a ver que quiere jugar el resto del equipo antes de escoger sus roles. Por lo general, ser humos, o controlador, es un rol que todos aprendemos por obligación más que por vocación. Todos estamos obligados a aprender a afiliar humos en algún momento de la vida, porque nunca van a faltar los equipos tóxicos que les vale madre todo y que tarrinconan a jugar alrededor de sus elecciones egoístas. Pero a toda la banda noble que sí se pone la camiseta por el equipo y filea por empatía, sepan que los admiro y los respeto, y que también se merecen algo mejor. Algo así como un mercado nocturno que sí valga la pena, y no la basura que siempre nos sale. Está claro que Riot lo pensó en todo cuando creó a Brimstone, probablemente la gente más sencillo e intuitivo del juego, para todos aquellos que quieren filiar sin preocupaciones, y que incluso, luego de varios buffs, quedó hasta convertido en un metapick de varios mapas. Pero si eres de los que gustan de agentes más complicados, porque te hace sentir incómodo eso de mañar algo que cualquier persona puede, para ti tenemos a Nalgomen. Y para los que les gustan dominantes, góticas, oscuras, y todas cubiertas de látex, tenemos a Viper. De mi diosa Astra, mejor no opino porque me desmonetizan. Y es más, ahora que me detengo a pensar detenidamente mientras escribo este guión, me voy dando cuenta que, casualmente, el team controlador es el equipo más Nalgón de todo Valorant. ¿Será intencional o un accidente feliz de Riot? Porque definitivamente, Riot sabe lo que hace en diseño, con solo un fracaso de 5 cuando creó a Harbour. Pero, ahora ya todos sabemos que Harbour es especial en el mal sentido, y que su kit realmente no sirve si no lo estás jugando en un entorno altamente competitivo. Y ok, está bien, su kit es bastante bueno, pero carece de esos recursos que le permiten retrasar o castigar un push agresivo. Cosa que el resto de los controladores sí tiene, y que hacen actualmente de Viper una de las agentes más importantes del juego. Por lo que hablemos entonces sobre qué hace de los controladores el rol más importante de Valorant, por qué casi nadie los mainea, y cuáles son sus principales debilidades, que hace que un controlador sea bueno o malo. Y finalmente, tal vez, y solo tal vez, podamos responder, ¿de qué país se somen? ¿Y por qué todos hemos sido el chamber de una Viper? Como controlador, tienes la misión fundamental, trascendental e imprescindible de manipular el mapa para modificar el espacio de juego de tus enemigos. Esto lo haces con recursos como domos y cortinas de humo, que le acortan los puntos de visión al equipo contrario, y los obliga a meterse, literalmente a ciegas, dentro de espacios que en teoría, y muy literalmente, se supone que estás controlando, lo que supone una ejecución del sitio mucho más amena para tu equipo, y que literalmente fastidia a tus enemigos. Y mira que hablar sobre humos y cortinas parece una tontería, e incluso, algo casi inofensivo, siempre que no incluyamos a la doctora Latex. Pero amigo, tu controlador es el corazón de tu equipo. Sin uno de ellos, es simplemente imposible ejecutar un sitio, por la cantidad de puntos de visión que tienes que cubrir. Si ya de por sí la coordinación es como una bestia mitológica en Rankeds, imagina tener que entrar a mapas como Breeze simplemente a secas. Si de por sí atacarlo es horrible, hacerlo sin Viper es puro sufrimiento, y hasta se le debería considerar un autosabotaje, por no mencionar la palabra con ese. Por lo que ok, los humos son importantes. Ya entendimos Bogart, pero mi otro youtuber dice que rankear con humos es mala idea, porque no consigue skills, y así no se sube de rango. Y yo de verdad puedo entender semejante enunciado, pero que acaso no conocen a mi querido, omen, nalgas tenebrosas? Y sobre todo, ¿de verdad quieres confiarle algo tan importante a cualquiera? Porque entre mi top de cosas que te revientan un nervio de la frente, está el controlador que no tira los humos a tiempo. Y lo que es absolutamente peor, que los tire mal y deja espacios para que te asomen. Y para aquellos que aún no conocen dónde colocar los humos correctamente, la principal regla consiste en preguntarse tres cosas. Exactamente, ¿cuánto espacio del mapa estoy dispuesto a ceder al enemigo? ¿Qué espacios quiero pelear o controlar? ¿Y de qué manera puedo dejar a mi enemigo expuesto a la mayor cantidad de ángulos posibles durante su cruce? Porque un humo es un recurso que separa espacios en el mapa. Si, por ejemplo, cometes el error de tirarlos demasiado delante de una entrada, estarías dejando espacio para que tus enemigos se desplacen por los costados y sea mucho más difícil predecirlos con tu crosshair. Me encanta que, en este juego, tanto como en la vida misma, el objetivo de tirar humo es de negar información. Y una chimenea experta no solo tira los humos en las entradas o accesos principales, sino que también llega a colocar domos dentro de los sitios para incrementar la ventaja que tienen sobre el mapa. Porque meterse a un humo y adivinar de qué lado te están esperando con un mandalazo siempre va a ser una apuesta muy injusta. Además de controlar sus puntos de visión, colocar humos también es una excelente forma de ganar tiempo y retrasar a los enemigos en defensa. No por algo Viper es la mejor controladora del juego, reemplazando incluso a los sentinelas en algunos mapas con sus recursos. Y es que la gran mayoría de jugadores quedan detenidos por el miedo a lo que pueda haber detrás de una cortina de humo. Porque podría ser alguien como yo, todo campero con una escopeta, lista para saludar. O simplemente el hecho de rafaguearlos más a gusto con una Phantom sin que descubran mi posición. Estoy consciente que en este punto del video, estoy haciendo sonar a los controladores como agentes bien sexys y rotos. Y quizá lo estoy haciendo como un truco mental para convencerlos de filiar más partidas. Nunca lo sabremos. Pero también debo ser imparcial y aceptar que el impacto de los domos de humo suele ser más psicológico que real. Porque efectivamente, detrás de esa cortina de oscuridad puede haber cualquier cosa. Pero darles demasiado tiempo a tus enemigos derrotar y acomodarse solo porque te pusieron un humito delante es una terrible idea. No debes permitir que cualquier domo te detenga. Y aunque tampoco debes ser imprudente para cruzarlos, siempre hazlo con tu utilidad. Ya sea una Flash, un Dardo, un Forja Caminos o lo que quieras que te permita pasarlo sin primero tener que exponer tu cuerpo. Recuerda que el controlador es esa gente que debe mantenerse con vida la mayor parte del tiempo posible. Porque no solo eres la pieza más importante en las defensas o el ataque, también lo eres durante un posplante. Tanto si te toca plantar o desplantar, poder manipular el terreno de juego hace toda la maldita diferencia. Por ejemplo, supón que el equipo contrario está bien lerendo y planta la spike bien adentro esperando jugar atrás del sitio. Un solo humo puede joderles el plan y obligarlos a meterse de nuevo al sitio y a exponerse. Y en el caso de que opten por rafaguear a ciegas, la tendrán bastante más difícil porque no tendrán un tiro limpio a tu jeta, lo que nuevamente puede dejarlos expuestos a ser liquidados. Gracias a los controladores, se abre una amplia gama de posibilidades para secar adelante un posplante. Lógicamente, dependiendo de la situación y la imaginación del jugador. En lo personal, me parece obvio que al momento de hablar sobre trucos y jugadas complejas, Omen es el primero en manifestarse en nuestras mentes. Esa capacidad de aparecer y desplazarse donde quiera, combinada con el blind más roto y combinable de todo el juego, lo hacen a mi parecer el controlador más divertido e interesante de aprender. Un Omen no solo controla el terreno, también las mentes de los enemigos. Y ahora que hablamos sobre desplazarse como Omen, es importantísimo mencionar que los controladores son los mejores lurkers junto a los sentinelas. Y entre ambos, el controlador tiene una mayor ventaja para hacer esto, dado que la mayoría de sus agentes pueden impactar en el mapa sin necesidad de estar físicamente presentes en las zonas de conflicto. Astra es el ejemplo más claro de esto, pero Omen también puede hacerlo gracias a su largo alcance de lanzamiento. Quizá podremos decir lo mismo de Brimstone, pero es un hecho de que su alcance es un poco más limitado en comparación del resto. De Harbor, ni hablar. Y aunque Viper puede dejar sus cosas y moverse a otro lado, generalmente Mi Gótica se compromete con los sitios y las ejecuciones al igual que Harbor. Lurkear es una capacidad importantísima para agarrar un equipo con la guardia baja y es algo que debes hacer de forma muy prudente e inteligente. Como controlador, nunca puedes darte el lujo de hacer la morición demasiado pronto en la partida y dejar desamparados a tus bendiciones. Tienes que garantizar primero la ejecución del sitio de tu equipo y posteriormente, podrías considerar darte el lujo y riesgo de intentar lurkear a los enemigos. Y tampoco es algo que puedas hacer cada ronda o te volverás demasiado predecible. Y es que realmente, con unas pocas veces que lo hagas, suele ser suficiente para meter miedo al equipo contrario y hacer más lentas sus rotaciones. No olvides que, aunque los controladores puedan separarse del equipo para fastidiar las rotaciones, algunas veces será mucho mejor ingresar detrás de tus compañeros para reforzar la posición o conseguir algunos refrax. Si bien debes mantenerte con vida, esto no significa que seas un maldito baiter y que nunca entres a los duelos. Solo hay que pensarlo un poquito más y no asomar por el puro ego. Porque para piquear a lo bestia, eso mejor déjaselo a los duelistas, que si los eliminan y es tan grave. El principal pecado del controlador es poner los humos a destiempo, ya sea demasiado antes o después. Y aunque no es tan importante que te comuniques con tu equipo como los iniciadores, nunca estará de más coordinarse con todos para decidir el mejor momento para ejecutar. Porque si eres brimstone, vales madres y no hay marcha atrás una vez que tiras los tres humos. Además de que ver un domo sobre tus terrenos, siempre suele ser un buen indicio del sitio que está a punto de ser atacado. Por lo que nunca debes dar demasiado tiempo e información a los enemigos para que se roten o se pongan cómodos alrededor de los humos que colocaste. Tu timing de ejecución es crucial y tiene que ser lo más preciso posible si quieres que las cosas se hagan bien. Y aquí vuelvo a insistir en que si pones mal un humo, automáticamente te ganas un lugar en el infierno, ya que ten por seguro que tus compañeros van a pagar el precio de tu error. Y así como cualquier recurso mal empleado, tus enemigos siempre capitalizarán tus equivocaciones. Así que si disfrutas de ocultar cosas en el mapa y andar jodiendo con la visión de tus enemigos, entonces, ser controlador es para ti. Con uno de estos agentes, automáticamente te conviertes en la pieza clave de tu equipo, sacando de quiso a los enemigos y generando espacios seguros para todo tu equipo. Como controlador, puedes sacar muchísimo uso de las escopetas y las armas con silenciador, sobre todo las primeras, ya que un humo siempre te permite recortar distancias con tus enemigos para sorprenderlos y castigarlos si cometen la idiotez de cruzarte sin algún recurso de iniciación. Tu principal debilidad siempre serán los buenos iniciadores que ayudan a limpiar los espacios y descubrir lo que escondes detrás de tus humos. Además, recuerda que los duelistas también pueden joderte la estrategia por la manera rápida en que te roban espacio, o bien usando recursos como sus flashes para obligarte a retirar tu crosshair del humo que defiendes. Con la última actualización, debo mencionar que los humos del tipo domo ahora tienen una nueva animación que avisa el momento en que se van a disipar. Algunos jugadores pueden considerar que esto es un nerf y les resta el factor sorpresa de los humos, pero francamente, es una tontería, ya que los jugadores más profesionales y antiguos cesaban el timing por inercia y sin necesidad de ver la animación, ya que ellos que son jugadores nuevos realmente pueden beneficiarse de esta animación y sonido para que no lo sorprendan con la guardia baja. Por lo que eso sería todo, banda, siempre es un placer complementar esta serie de los agentes hablando sobre los cuatro roles del juego. El último video obviamente será el de los duelistas y no estoy seguro si saldrá antes o después de que veamos la revelación del último agente de este año, así que pase lo que pase, ya se la saben, denle me gusta a este contenido y no se olviden de seguirme en mis otras redes para que estemos en contacto. Te mando un abrazo y me retiro como siempre deseándote un excelente día. Aprovecho también para agradecerle a todos los miembros del canal. Muchas gracias y un abrazo.